Aquí está el azul, pero atrás va a haber un encaje, igual en las mangas. Es otro vestido llamado Perlas en la noche, porque tiene más perlas, pero perlas en vulpil. Aquí va a estar todo, pero en primer morado. De la María, con encaje. Este se llamaría el sol, porque es como el color de sol. Hola, soy Isabel Espíritu Montejada, tengo 19 años y tengo síndrome de Down. Soy diseñadora de modas y soy 502. Soy imitada al Fancho Nubik London y estoy muy emocionada para representar a Guatemala. Esto es para mis tres muñecas o cuatro muñecas, para representar mi moda hacia ellas. Y esto hago para que las muñecas estén creativas, igual como yo. Lo único que yo quiero es que ellos se representen, igual que yo, en el Fancho Nubik en Londres. Esto fue inspirado por mis venas, porque desde pequeña me heredé por mis diseños de moda. Me contaron que yo, desde pequeña, yo dibujaba en una hoja por una revista. Y eso fue a favor del taller de mi abuelita blanca, llamado Chabelle. Ahí estuve inspirada por ella, pero ya que murió mi tía, cerró las puertas del Chabelle. Entonces yo pensé abrir otra vez las puertas para que este evento o este compromiso sea lo mejor para mí, lo mejor de mi corazón. Y también puedo decirles que gracias igual, esto me inspiró porque esto es mi sangre, son mis venas, es mi corazón, que me encanta ser modelo. Y nuestros diseños, ser exitosos, igual a mí, esto me inspiró. Les invito a que estén pendientes a este evento y a mi blog que estoy haciendo, tanto Chabelle, ven y verme lo que yo publico.